Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores y vicis de Latinoamérica, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología. El día de hoy, mi invitada, estoy muy contento de tenerla, Julianne Boti, es Hit the Startup of Atlassi. Ahorita ella va a platicar un poco más acerca de esto. Déjenme decirles una descripción que tomé de su LinkedIn. Es generalista, Tech and Startup Community Boulder en Latinoamérica. Más de siete años de experiencia en ventas, desarrollo comercial, B2B gobierno. Ha estado en más de 20 países. Qué maravilla y qué envidia. En cuatro países ha hecho negocios, Estados Unidos, Colombia, Perú y México. Tiene una actitud emprendedora y crea en el poder de la educación empresarial para dar forma al futuro. ¿Te describo bien? ¿Te estoy describiendo bien, Julianne? Sí, muy bien. Si puedo, como empresarial no es la palabra que me gustaba más. Pero emprendedor, tal vez. Pero si no, perfecto. Y déjame describir rapidito también Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea, eficaz. Te ofrece clases de marketing, aprendizaje de codificación, negocios, diseño. Imparte cursos. Tiene una tasa muy alta de personas que terminan estos cursos, como del 80%, más de 100.000 estudiantes en todo el mundo. Sus clases se transmiten en vivo, se graban con colaboraciones en tiempo real entre estudiantes y líderes de la industria como maestros. Platzi la está rompiendo, Platzi. Platzi. ¿Cómo están en Platzi? ¿Cómo está todo con ustedes? Ah, está fascinante. Platzi es un ecosistema por sí mismo, tanto a nivel interno que a nivel externo, con nuestra comunidad de estudiantes, de empresas con quien trabajamos. Y creo que en 2020 estamos en un momento muy interesante, correcto, porque Platzi empezó hace ya un par de años y de verdad al inicio, bueno, a todos cuando digamos que hacemos empresas de educación, nos parece muy lindo, pero muchos pensaron, ah, ok, esto es difícil de escalar y bueno, la educación como modelo de negocio, no sé. Y creo que 2021 con el tema de la pandemia, donde el mundo se volvió como desesperado para encontrar cómo continuar a enseñar a los niños, a los adolescentes, pero también a nivel del trabajo, cómo poder hacer que la gente que no tenía tanto conocimiento digital puede como estudiar porque el mundo se vuelve digital y poder entonces encontrar un trabajo correcto. También fue un tema muy importante que llevó el COVID. Y entonces esto es lo que Platzi hace desde años, es una visión que tenemos desde hace tiempo y ahora con los IPO de empresas como Duolingo, con todo el crecimiento de grandes empresas de educación en la India, con Biju, en fin, creo que la gente ve todo el poder de transformación, de impacto y también de retorno que podemos tener en empresas de educación y así es. El presente y el futuro de Platzi, tú estás a cargo, al frente de esto del Demo Day y de las startups y de cómo introducirlas y de cómo moverlas, pero sobre todo de cómo hacerlas crecer. ¿Cómo les fue en el Demo Day que cerró hace una semana o algo así? Sí, hace cuatro días. Mira, muy bien, es verdad, en Platzi me encargo de Platzi Startup, que es la pregunta, el objetivo es, ¿cómo apoyamos a todos nuestros estudiantes que quieren hacer una startup o que ya tienen una startup a poder caminar en su ruta de emprendedores, de emprendedoras y escalar startups que van a tener un impacto y un return, ¿correcto? Entonces, para eso tenemos como mucho contenido, muchos cursos en nuestra escuela de startup, donde enseñan muchos emprendedores y emprendedoras de la región. Entonces, nos gusta decir que Platzi Startup es hecho por entrepreneur, por entrepreneur. Y entonces, como seleccionamos dos o tres veces al año, las que tienen más potencial para capacitarlas de manera un poco más intensa a través del programa Platzi Startup Demo Day. Justo la semana pasada, durante la Platzi Conf, que es la conferencia más grande que tenemos para nuestra comunidad, donde hablamos de tecnología, de marketing digital, de diseño gráfico, UX design y startup, hicimos la final y este año, por la primera vez, ganó una startup de Argentina. Flevo, que también está en el tema de educación, tiene esta visión de ser la fintech de la educación, entonces, de financiar a los estudiantes, en fin. Y creo que lo que es interesante es que, de verdad, la comunidad de emprendedores y emprendedoras está por todos los lugares. Ganaron Startup de Argentina este año, pero también de México el último batch, Chile el tercero, en 2020. Entonces, como esto significa que hay talento por todos los lugares en la región, en todos lados. De hecho, un de las finalistas esta vez estaba de Guatemala. Entonces, creo que el potencial de la región es muy interesante. Obvio que después las oportunidades en los recursos no son los mismos por todos los mercados. Y creo que aquí es un superpoder de Platzi, que por la tecnología logra llegar a casi cualquier una y cualquier un, mientras a resolver el problema, en algunos casos, de connectivity y escalar el impacto. Y así es. Entonces, ahí estamos. Ya tenemos más de 25 startups que levantaron un millón de dólares en los 18 meses después del programa. 15 y demás que entraron a Y Combinator. Entonces, un track record que es muy interesante. Y ahí continuamos. ¿Por qué es importante? Porque las startups son el motor de la economía de la transición en Latinoamérica, como lo dijiste. Pero cuenta, por ejemplo, estos de Felbo, de Argentina, Afinidata, también de Guatemala. Bueno, las diferentes startups que estuvieron viendo en el demo de ahí. ¿Y realmente qué ves? ¿Ves el equipo? ¿Ves al founder? ¿Ves al mercado? ¿Ves la idea? ¿Ves la tecnología? ¿Ves un todo? ¿Realmente qué están viendo? O sea, tú, el Freddy Vega, el consejo, no sé quién. ¿Qué están viendo? Muy buena pregunta. Son startups en época temprana. Entonces, de cualquier manera, mismo si vemos cosas, es una apuesta. Y podemos a veces como ver las cosas raras o no sé. Entonces, también hay que ser de acuerdo con eso cuando trabajan con startups en época temprana o cuando invierten. Es que es una apuesta al futuro. Entonces, lo que intentamos ver es cuál es el futuro que hay detrás de esta startup. Y para evaluar un poco el potencial de un futuro exitoso, miramos el equipo, a la experiencia que ya tienen, si ya trabajaron entre juntos, qué han logrado, cuál tipo de proyecto han hecho. Si tienen la humildad también, porque como trabajamos de la mano con ellos, tienen que ser abiertos a trabajar con nosotros, a recibir feedback, a dar feedback a los demás, en fin. Miramos el producto, obvio, porque con un producto malo, que no funciona, no vamos muy lero, ¿ok? Y miramos también si ya tienen alguna extracción, porque al final la extracción valida muchas veces si el equipo y el producto están funcionando. En este tema de, en este podcast, por ejemplo, en esto que hacemos, en estas entrevistas, han venido poquitas mujeres, no han venido tantas. Yo quiero más mujeres, yo quiero discutir con mujeres, saber qué está pasando y qué están pensando. Porque quieras o no, este mundo de las startups, de los BC sigue, sigue muy machista, sigue, no, no está bien. O sea, esto tiene que estar mucho más equilibrado en todo. Platícame de este Demo Day también, que tienes la experiencia súper fresca. ¿Cuántas chicas hubo? ¿Tiene que haber más chicas? Cuéntame esta participación de las mujeres en todo esto que está sucediendo. Bueno, primero no te preocupes, o si te preocupes, no solamente el mundo tech que está machista, pero el mundo todo, creo. Entonces ahí tenemos todos que meternos y ir aprendiendo y mejorar eso rápido. Porque como lo diga Hillary Clinton, las mujeres es el potencial y oportunidad. Entonces si queremos tener mucho más impacto en la sociedad, pero también en la economía, hay que saber cómo revalorizar a las mujeres. Y mira, en Platzi Startup, en este último cohort, recibimos bastantes aplicaciones y el 30% fueron negocios de mujeres. No es suficiente, pero comparando a los demás, ya es un número que está interesante. Y más que todo, comparando a la historia de Platzi, que va creciendo. Entonces ahí nosotros vamos paso a paso. Cada cohort tenemos que tener más mujeres que aplican. Esto es un de nuestros objetivos, EKPI. Y luego de las startups que llegaron a ser semifinalistas, fue un 40% de las empresas cofundadas por mujeres y el 60% por hombres. Entonces las mujeres o startups cofundadas por mujeres y llegaron luego dentro del proceso, y no porque tenía una mujer que favorizamos esto, pero porque de verdad como esto llega a equipos que tienen diversidad, son visión como complementaria y el potencial del equipo estaba súper bueno. ¿De qué hablas con tus founders, Julian? Cuando ya tienes estos, por ejemplo, de Felbo, de cada cuánto los hablas, ¿qué KPIs revisas junto con ellos? ¿De qué hablas con ellos? Hablamos de varias cosas. Bueno, durante, generalmente, lo que hablamos con ellos durante el programa es en qué enfocarse. Entonces enseñamos temas como la métrica estrella del norte, tema de OKRs, en fin, para que ellos saben dónde priorizar y en qué enfocarse. Luego también hablamos mucho, mucho del user experience, experimento del usuario, experiencia del usuario, y de algunos conceptos importantes del lado del producto. Entonces ahí está esta charla también que viene. Aquí algunos de mis colegas del equipo de Platzi me apoyan un montón, que son mucho más expertos que yo. Y el tema de fundraising, que es una pregunta muy importante. ¿Cómo relacionarte con inversores? ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo comunicarte? Y creo que aquí falta, es esto que nos falta todavía en Latinoamérica, es cómo, primero, saber los términos importantes. Pitch, term sheet, grow. Entonces todo es este tema que a veces no sabemos de qué hablamos. Entonces enseñamos a esto y luego ya ayuda a tener como un mejor understanding de lo que pasa. Entonces esto es más como las conversas generales que tenemos con todas y tal. Y luego los emprendedores me pueden buscar para charlar de cualquier tema. Y te voy a decir que muchas veces es como, oye, tengo una decisión difícil de tomar, ¿será que voy a hacer la buena decisión? Y son como, es que ahora no tenemos, no estamos creciendo, la plata no llega, es difícil cerrar los deals B2B en tiempo corto, y entonces el cash flow está duro. Y entonces es como más tema de preocupación muchas veces, y de decir, ok, como ellos buscan como alguien, un aliado que puede ayudar, no necesariamente a tomar la decisión, pero a decir, oye, sí, lo que estás haciendo es duro, y lo que es duro, hay un impacto, hay algo muy importante atrás, pero relativizar, ahí vamos juntos, y el más importante para que el negocio vaya adelante, es que tú, como persona, como founder, seas bien. Como el tema de mental health, creo que lo hemos dejado de lado por mucho tiempo, y que ahora, más que todo en un contexto de mucha incertidumbre, por la pandemia, por los cambios, es algo que estamos trabajando muchísimo. Y además no es fácil de ser, es fácil de ser founder ahora, por un lado, porque hay un interés, hay capital, pero por otro lado, no es fácil, porque hay capital cuando tienes acceso a esta red de capital, si no, todavía es duro hacer fundraising, levantamiento de capital, y por mucho, están pensando, ok, se levantan millones, más de 10 millones en una serie, en más de millones en una serie, y yo estoy luchando para levantar 250 mil dólares, que malo soy, y no, no es el tema, entonces, lo que vamos a ver en la prensa, es chévere, muestra que es un momento súper emocionante, pero no significa que, porque no está un de estas startups que le venda, le venta el seed round por millones, que no vas a poder lograrlo, Hay un común denominador de lo que le falla o le falta al founder latino, te platico, cuando yo hablo con founders, que de pronto tuvieron oportunidad de prepararse en Boston, New York, en Palo Alto, que ya traen Silicon Valley, que ya traen Austin, Texas, lo que sea, se les nota el cambio cultural y el cambio de mindset, pero cuando otros founders latinos no tienen oportunidad, quizá, o acceso a esas preparaciones, ¿detectas algo que les esté fallando a todos, el management, el liderazgo, la confianza, o no necesariamente? Cuéntame un poco de esto. Sí, obvio, como tener acceso a otra cultura, siempre es como clave para ser más flexible, tener como un mejor éxito, creo. En Platzi, básicamente lo que intentemos enseñar es ambición con humildad. Se necesita ambición y ver las cosas grandes para crear un negocio grande y para crear un unicornio. Entonces, cómo tener ambición, cómo crear en nosotros, y parar de pensar que Estados Unidos siempre es mucho mejor que Latinoamérica, en fin. Y por el otro lado, con humildad, entonces, dejar el ego un poco de lado, y es que sí, para crear un negocio grande, va a tener que aprender y hacer errores y admitirlas y tal. Y entonces, como es en esto que estamos trabajando mucho, con al final un factor también de disciplina, en fin, y ahí, grande parte del trabajo que hacemos es de enseñar esas cosas y de trabajarlas, porque como cualquier atleta, es un trabajo a largo plazo, que se necesita mucha disciplina, y creo que los emprendedores y las emprendedoras, por una cierta manera, son atletas también. En este espacio he tenido VCs, que me han dicho que este 2021 han recibido hasta 1,500 pitch, 1,500, es una brutalidad, no duermen ellos, no sé, no comen, no duermen, no tienen domingos, no sé, pero cuéntame tú, ¿qué has visto Latinoamérica seguro completito? ¿cuántas startups hay? O sea, como cuántas hay por todos lados, no alcanzo a dimensionar este número, ¿sabes? Mira, nosotros el año pasado de la pandemia, también nunca vimos un número tan grande de startup juntarse a la escuela de startup de Platzi, aplicar al Demo Day, yo creo que esto fue un momento donde, dos cosas, por un lado, muchas personas también perdieron sus empleos, y hay que encontrar solución, ¿correcto? Entonces, la crisis muchas veces es un boom para el emprendimiento, por el bien y por el mal que significa, entonces, muchas veces que no nos toca como decidir, hay que emprender, y por el otro lado, creo que también muchas personas empezaron a decir, oye, pero esta vida que tenía, no la quiero, como, trabajar en grandes corporaciones y tal, no hace sentido, y entonces, creo que 2020 fue un año también de preguntarse, o qué, lo que quiero, dónde quiero ir y tal, y esta cuestión del propósito, y muchas empresas se empezaron a nacer desde esta reflexión. Y por fin, hay que decirlo, como story, generate stories, entonces, los role models que tenemos con los fundadores de Rappi, Platzi, la fundadora de Runa, que crean como historia donde nos identificamos y digamos, yo quiero ser la próxima Pamela Valdez, la próxima de Runa, la próxima Cristina de Nubank, y entonces, como empecemos a decir, ok, ahora sí hay oportunidad de startup, es como, no es como solo un game de startup, hay algo serio atrás, y eso también genera el multiplier effect. Esta próxima compañía Startup Founder, que la va a romper, ¿dónde? O sea, te lo digo porque todos andamos queriendo cazar el próximo unicornio, ¿no? ¿Dónde has visto así esa efervescencia? Dices, en Colombia, pónganle atención, en Perú, en México, ¿en dónde? Bueno, en Platzi trabajamos duro, duro para esto, y entonces, ahora la elegamos ahí, yo, yo tengo fe, todo el talento que hay, y si no, mira, ya hay unicornio en México, hay unicornio en Colombia, hay unicornio en Brasil, hay unicornio en Chile, hay unicornios en Argentina, me gustaría que un otro país, entra en el game de unicornio, ah, creo que en Ecuador hay unicornio también, entonces, tal vez sería chévere, que alguien por aquí en Central América, o en Perú, que Perú es un ecosistema que ha hecho demasiado trabajo, tanto por el gobierno, de verdad, que se metió mucho con Startup Perú, tanto también por los emprendedores, que crearon una comunidad muy fuerte, que se apoyan, y por los vicis que empezaron a crear fondos, en fin, yo creo que sería, de deserve de unicornio, entonces, espero que sea Perú que llegue con un unicornio, y hay buenos como candidatos aquí, el tema de educación también, así que. ¿De qué hablas con el Julian? ¿De qué hablan? ¿Qué KPIs te preguntan? ¿Cuál es esta relación? ¿Qué tan frecuente? Cuéntame un poco esta parte. Yo me junté a Platzi, entre otros, por Freddy, porque él representa algo que muy poca startup tiene, él es un colombiano, que viene de un sector de origines muy humilde, y que logro, a la fuerza de la voluntad y del aprender, a crear Platzi, junto con Christian. Y entonces, mismo siendo ocupando, corriendo a mil, Freddy, siempre es la primera persona, y Christian también, cuando una startup necesita algo, y está desesperada, y que, por ejemplo, no tengo, no puedo apoyar suficiente, porque no paso por lo que está pasando, que siempre entran en el chat, y encuentran un momento. Entonces, la accesibilidad que tienen Freddy y Christian, a mí me impresiona, para la comunidad, y para su equipo, y obvio que después, como nos toca también focalizar, y no pueden aceptar todas esas invitaciones, que nos llegan ahora, pero, pero Freddy es una persona, que es muy inteligente, que tiene una visión, que creo que, pocas personas en el mundo tienen, para mí es la segunda persona, junto con el CEO de CIT, Estados Pierre Alamanzón, donde trabajaba antes, que me impresionaron, por sus visiones, y como, esta visión, como muy bullish, pero también, han vuelto a un impacto real, y esto creo que, que es chévere, y entonces, cada vez que habla con Freddy, es interesante, porque, él tiene preguntas sobre todo, sabes sobre todo, puedes hablar con Freddy, sobre comida, sobre, la historia de China, sobre hiking, como senderismo, startup, elemental capital, en fin, entonces, como es una, en Wikipedia, Freddy igual, Wikipedia, y, y eso es una suerte, genial, y está muy accesible, y obvio que, bueno, somos una empresa, entonces, hay temas de business, hay objetivos que tenemos que llegar, cada uno, Freddy, Christian, Nicole, también, que es la VP de educación, con quien trabajo mucho, y que para mí, es la tercera fundadora de Platzi, tienen su propio estilo de liderazgo, y creo que es también, a nosotros, como startup operator, de saber trabajar con este tipo, de founder, con leader, y, y encontrar como cada uno tiene que adaptarse, para crear el mejor, la mejor performance para la empresa, y para la comunidad y los usuarios, y así es. El tema tecnología, sigue siendo el mismo, Julián, o hay cosas nuevas, o trajeron, sabes, ese tema a mí me, 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 me revuelve mucho la cabeza, porque los que, a veces tenemos tecnologías pasadas, pero que todavía pueden seguir aplicando, o no, realmente ya hay algo que tienes que cambiar, ¿sabes? El tema de la tecnología, de un día al otro cambia, yo creo que esa es la respuesta, y de verdad, como, creo que se puede usar, yo, yo siempre hablo con los ingenieros en Platzi, y como, siempre son diciendo, oye, hay que ponerse, como, ellos tienen sí o sí, de tener este mindset, de nunca pares de aprender, porque una tecnología que existe hoy, mañana ya cambia, o mañana ya no se va a usar, o mañana ya se usa, pero con algunos como, con algunos cambios, en fin, entonces, como hay que ser súper altento, también una tecnología se puede como, después mezclar con una u otra, en fin, entonces, como, que tal vez una democratizar un poco, este acceso tecnológico a demás personas, y creo que por este lado, se van a crear cosas súper chéveres también. Interesante, ¿no? Todo esto que está sucediendo, qué emocionante, qué retador, qué adictivo, se vuelve todo esto, para los que estamos aprendiendo, y caminando junto con la tecnología, dos cositas más, una, bueno, te veía, por ejemplo, en tu Instagram, y que eres como muy retadora, como que te avientas de cerros, como que, con el cuidado, por favor, te den mucho, este, cuéntame un poquito esa parte, y esa, ya sabes, como, ¿dónde te llegó esa transformación cultural, para hoy ver que en Latinoamérica, las cosas se están moviendo súper rápido, hay una relación entre el mundo de las startups, y este ejercicio que tú haces de, extremo, porque veo cosas como de, hay una relación, cuéntame un poco esa parte, muy personal, tuya. Ay, yo creo que, generalmente cuando trabajas, en startup, o que eres fundador, o fundadoras, tienes un amor por el riesgo, ¿no? Entonces, te apure mucho, si no hay como algo, un poco retador, en tu vida, si yo soy así, siempre soy así, y además, como, es el tema de, yo creo que hay mucha similitud, entre, el después de la actividad física, y tener una startup, o trabajar en una startup, es como, es difícil, y si quieren, como, avanzar, crecer, y mejorar, como tus resultados, tú tienes que entrenarte mucho, pero no, tú puedes entrenarte siempre de la misma manera, entonces, por un lado, tú tienes que tener una rutina, y, por ejemplo, decirte, oye, que todos los mañana, a las 6 de 30, voy a despertarme, cuando la gente dorme, antes del trabajo, ir a entrenarme, y guardar esta rutina, por el otro lado, tienes que mirar, como, a tu rutina, y tal vez, en un día, vas a ver que, ok, ahora ya, el entrenamiento que hace por la mañana, no me permite, como, mejorar mi ritmo, corriendo, subiendo montañas, entonces, qué es lo que tengo que cambiar, con quién hablar, para tener, como, informaciones, y tal, y, y eso es la vida de una startup, entonces, tener una rutina, y una disciplina, porque si en esto, es imposible tener éxito, creo, y al mismo tiempo, saber adaptarse, pedir ayuda, y mirar a los datos, para ver si estás on track, entonces, creo que aquí, hay mucho de esto, y por fin, el tema de la salud mental, para mí, hay nada mejor que el ejercicio físico, para desconectarme, pensar, y tal, y creo que, recomendaría a todos, y todas, de encontrar este tipo de actividad, mismo si no es ejercicio, yo creo que, todos con ejercicio, podemos llegar a este, esta tranquilidad, pero, muy importante saber, lo que nos tranquiliza, lo que nos permite, reconectar, y, reencontrar la energía, porque nuestra energía, también es limitada, y hay que hacer que se renueve, y entonces, somos como fuente de energía renovable, pero hay que saber, cómo hacer que la tablina funciona, y creo que aquí, todavía, es un reto, por mucho, y muchas de nosotros, y de nosotras. Muchas gracias, buenísimo, cierro con lo siguiente, ¿qué viene para tu área? ¿Qué viene en estos meses, el próximo año? ¿Cuáles son tus goles? ¿Qué viene? Vienen muchas cosas buenas, estamos ahora trabajando, con muchas empresas, de tecnología grandes, tal cual, Google, Microsoft, HubSpot, Stripe, para hacer más contenido, para la startup, y enseñar con, cosas muy útiles, como por ejemplo, cómo incorporar, su startup, en Estados Unidos, con Stripe Atlas, cosas muy tácticas, que te permiten, ganar mucho tiempo, y, y, lo que es súper cool, de trabajar con estas startup, o empresas grandes, en tecnología, que muchas veces, su equipo también, quieren meter, sí, como, hacen mentoría, a nuestros emprendedores, y emprendedoras, y, y, y bueno, eso es una parte, vamos a continuar con el, el demo day, de Platzi Startup, entonces, ya, stay tuned, estás atento, porque en noviembre, vamos a abrir las aplicaciones, estamos investigando, todo el lado, qué va a pasar con el tema, cripto, blockchain, NFT, y startup, hay un vínculo, tal vez interesante aquí, que, que puede ser, y, 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 y esto es, y, y, ahí continuando, también, como, lo lindo, es que muchas startups, después de pasar por Platzi, van creciendo, y empiezan también, a entrenar sus equipos con Platzi, entonces, ahora estoy feliz, de contar con startups, como Allenda, Rapi, eh, que están también, eh, con su comunidad, de su talento en Platzi, y así es, y muchas otras cosas, que, a veces son buenas, de guardar alguna sorpresa, eh, y así, así es. felicidades para ti, felicidades para tu equipo, prométeme que después vamos a volver a platicar, quizá el año que entra, o más adelante, Julien, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto, y quedamos en contacto. Venga, queridos amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos, y hasta la próxima. 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 Gracias.